de un ser humano, aleluya, y eso lo hace para que usted y yo, gloria a Dios, tengamos vida y seamos rescatados por medio del Hijo. Bendito Dios, aleluya, vaya entendiendo porque estos misterios no son fáciles de poder entender, gloria a Dios, aleluya. Para aquellos que todavía no pueden discernirlo de espíritu, van a estar confundidos, pero lo hacemos de la mejor manera posible. El Padre está, gloria a Dios, en la patria celestial, y Él es un Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente. El Hijo, Jesucristo, reencarnado, como dice, en esta tierra, tomando cuerpo de hombre, aleluya, mediante el Espíritu Santo, entrando por una mujer llamada María, escogida de entre todas las mujeres. Pero María fue escogida como el vaso especial, no para que nosotros la adoremos a María como una virgen, y como la persona por medio nosotros podemos llegar a la salvación. Esa es una mentira que estos paganos católicos hoy en día han hecho creer a miles y miles y millones de personas que están venerando a María. Y solamente dice que María los puede llevar a la salvación, y esa es una mentira del diablo. María solamente fue el vaso usado por el Dios Padre, aleluya, para que su hijo tomara posesión en esta tierra y tomara en cuerpo para que usted y yo tengamos vida, porque él vino a rescatar a la humanidad, porque la humanidad estaba perdida, porque habíamos caído en la carra de Satanás. Y como dice en el principio de Angénesis, que por un hombre había entrado el pecado al ser humano, pero también por un hombre tenía que ser rescatado, y ese es Jesucristo de Nazaret. Cuando el Señor Jesucristo cumple todo, allá en la cruz del Calvario, y muere, gloria a Dios, y da, dice, y es consumado, es no como aquel supuesto apóstol que está ahí en México, y que él dice que el Señor Jesucristo no llevó a cabalidad en la cruz del Calvario, sino que también por medio de él, dice este diabólico que está en el DF y que dice que él, si la gente no venimos a él, dice que no tenemos salvación, y esa es otra mentira diabólica del mundo, que estos paganos se han inventado sectas erróneas, sectas diabólicas con otras doctrinas, con otro evangelio que no es de la palabra. El Señor Jesucristo ya hizo todo en la cruz del Calvario, ya llevó todo. Aquí no hay más sacrificio de nadie. Ni tenés que matar corderos, ni nada, ni bueyes, ni ovejas, ni nada, ni hacer sacrificio, ni llevar nada. Aquí lo único que tenés que hacer es una obediencia y aceptar al Señor Jesucristo como nuestro único y salvador del mundo. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Ahora, cuando él asciende, dice que él nos deja al Espíritu Santo, que es lo que hoy está con nosotros en día, gloria a Dios, gobernando nuestras vidas. Entonces usted puede ir viendo cómo estos tres personajes hacen un solo Dios y cada quien va cumpliendo su función aleluya. Y eso es lo que nosotros los cristianos, los verdaderamente cristianos que hemos comido este rollo, esta palabra, creemos en lo que es una trinidad. trinidad es creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Oh, bendito Dios. Si dejamos fuera uno de ellos, estamos fuera y destituidos de la gloria de Dios. porque los tres son un solo Dios. Aleluya. Y los tres reciben gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Así que tenga cuidado usted cuando alguien lo visita y solo le hable de Jehová. O si alguien lo visita y solo le habla de Jesús. O si alguien lo visita y solo le habla del Espíritu Santo. Él tiene que hablarle del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, bendito Dios. Aleluya. Nos vamos a ir a Mateo. Váyase al libro de Mateo, capítulo 3, 16, 17. Oh, gloria a Dios. Y esto lo vamos a hablar con Biblia, aleluya, con las sagradas escrituras. Mateo en su capítulo 3, versículo 16, y 17. Aquí vamos a destronar a todas estas sectas erróneas. Aún los sabatistas están metidos en esto erróneos porque no creen que haya arrebatamiento. Ellos no creen que haya arrebatamiento. Y estos testigos de Barrabás no creen que hay infierno. Aún con las mismas escrituras en sus manos se van a perder porque fornican, dice, y adulteran la palabra. Y si yo le robo a las sagradas escrituras algo que está aquí, entonces estoy hurtando la palabra de Dios. Mateo 3, 16, y 17. Oh, gloria a Dios. Miren lo que dicen las sagradas escrituras. Y Jesús dice, después que fue bautizado, subió fuego del agua y aquí los cielos les fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran, una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Oh, gloria a Dios. No sé si usted realmente puso atención a la palabra porque hay oídos que oyen pero no entienden, están cegados. Lo voy a leer nuevamente para que ustedes hicieron. Aleluya. Y Jesús dice, después que fue bautizado, subió fuego del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma sobre él. Entonces aquí contamos a Jesús y miramos al Espíritu Santo volando, dice, y reposando sobre él en forma de paloma. Vemos al Espíritu Santo. Dos. Número tres dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, en otras palabras ahí se cumple lo que es la Trinidad. Jesús siendo bautizado, el Espíritu Santo reposando sobre él y Dios Padre en ese mismo tiempo hablando en voz audible y diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, que esta Escritura realmente nos cumple la Trinidad de Dios. Aleluya. Y nos da a entender que los tres son un Dios y los tres unos son. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Por eso le aclaramos de antemano. Aleluya. Lucas 3, 21 y 22. Aquí usted va a ir aprendiendo de la palabra si realmente ha venido a edificarse con la palabra. Si realmente usted ha querido entender, va a hablar y va a aprender de la palabra. Lucas 3, 21 y 22. Oiga bien. Y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba también Jesús bautizando y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él, dice, en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía tú eres mi hijo amado en en ti tengo complacencia. Nuevamente se cumple lo que es la Trinidad, el Padre hablando, Jesús bautizándose y el Espíritu Santo reposando corporalmente, dice, en forma de paloma aleluya. No sé cómo hoy estos paganos y estas sectas erróneas y tantas doctrinas que se han levantado que les quede claro, gloria a Dios, que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo les guste o no les guste es palabra que está en las Escrituras. Yo no sé por qué les puede cambiar y por qué están cegados, porque el mismo espíritu inmundo del diablo los han cegado porque no quieren creer a la verdad, entonces tendrán que creer a la mentira, bendito Dios. Juan 5 17, vamos a ir a Juan 5 17 rápidamente, oh gloria a Dios. Juan 5 17, aleluya, oh santo, aleluya. Juan 5 17, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabajo, trabaja y yo trabajo. Y también él trabajaba. Eso se lo decía a aquellos sabatistas, escribas y fariseos que guardan el sábado. Hoy la gente está metida guardando el sábado, viviendo bajo la ley de Moisés. ¿por qué están haciendo esto cuando realmente nosotros somos los gentiles? Nosotros somos gentiles y somos salvos por gracia, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, somos salvos y no tenemos que estar guardando los sábados. Para que usted tome la sagrada prescritura, la sagrada prescritura. Gracias. 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 Gracias.